Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya saben, esto es un podcast, este es el podcast de la plaza y ustedes lo pueden escuchar cuando les apetezca. En el momento que ustedes lo escuchen, nosotros estaremos felices de que un día más sintonicen con nosotros, de que se suscriban a este podcast para que reciban sus actualizaciones de forma inmediata y de contar sobre todo también con sus comentarios y con sus opiniones. Miren, una de las cosas que más me estimo de siempre, de mí, y yo ya tengo una edad, es mi capacidad de asopro. ¿Cuál es la valoro? Jaleados por algunos palmeros de medios muy bien situados en determinadas trincheras políticas, han pedido mano dura o han pedido a la mesa del Congreso que eviten lo que a su juicio son actitudes indeseables, actitudes de periodistas que generan careos ideológicos, creo que decía más o menos la nota. Es curioso, por no decir triste y lamentable, que uno de los diputados que probablemente ha inspirado una parte importante de ese comunicado, el señor Gabriel Rufián, se haya caracterizado para hacer las más circenses performances en el Congreso de los Diputados y las más groseras e impertinentes intervenciones que yo recuerdo en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues este señor está detrás y le parece muy bien. Este señor que se atreve, a preguntas de un periodista, a decirle que él no participa en la burbuja mediática de la extrema derecha. Mire, usted puede hacer muchas cosas, evidentemente puede no contestar, pero usted es un diputado del Congreso de los Diputados, usted es un diputado de las Cortes Españolas. Su sueldo, su remuneración, no se la pagan los suelos, métase esto en la cabeza. Ya sé que usted no es muy dado a sutilezas y probablemente hay argumentos que le cueste trabajo entender. No está acostumbrado, le disculpo, pero métaselo si es posible de ahora en la cabeza. Usted no se debe a los suelos, deje ya de hacer, perdone, el tonto en el Congreso. Y recuerde que su sueldo lo pagamos todos. Y a esos todos los representa el Congreso de los Diputados. Y el Congreso de los Diputados, cuando acredita a un periodista, se supone que ya negocia, negocia, están las normas, unas obligaciones y unos derechos de los periodistas. Pero ¿quién es usted? Para decidir qué periodistas le pueden preguntar y quién no. Pero ¿quién es usted? ¿Y quién creen los que le apoyan que es usted? Diría lo mismo el señor Echenique. Diría lo mismo el señor Echenique diciendo los que son periodistas buenos y los que son periodistas malos. Manda huevos, que diría el señor Echenique. Manda huevos. Que el señor Echenique sea los que crearon la última hora, si no recuerdo mal. Panfleto, bueno, pero panfleto subversivo, si no fuera porque están ellos en el poder, donde los haya. Y los creadores de la última hora van a decidir quiénes son buenos y qué no son malos periodistas. Bueno, por Dios, qué ejercicio de cinismo si no estuvieran ustedes en el Congreso de los Diputados y nos quedaríamos ahí. Pero como ustedes están en el Congreso de los Diputados, esto ya raya en un intento de censura. En un intento grave de censura. O de amé de dentar a una serie de periodistas. Y eso, desde mi punto de vista, es absolutamente inaceptable. Como otras muchas cosas que han ido sucediendo. Ya les digo que noto día a día cómo se erosiona mi capacidad de asombro y me preocupa. Pero es lo que hay. Y no quería abrir este podcast, este nuevo episodio de La Plaza, sin remitirme a este espectáculo. Que me parece escandaloso por los que lo han promovido, por los que han callado ante este espectáculo. Especialmente la conformista, la asociación de la prensa. Y por los partidos que se lavan las manos, pero son iguales de cómplices que los que lo han promovido. Dicho lo cual, yo no sé si nuestros amigos y compañeros Alex Salmón. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y Alejandro Ramírez. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, muy bien, Juan. Encantado. Participarán o no de esta opinión, pero eso lo vamos a saber inmediatamente. Empezamos. Alex, Alejandro, su opinión, por favor. ¿Empiezo yo? Sí, muy bien, claro. A ver, yo suscribo todo lo que has dicho. Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Igual has utilizado un improperio que no hubiera utilizado. Pero has citado a Trillo, lo cual siempre está bien, ¿no? O sea, aquello que no lo digo yo, lo dijo Trillo. En Cataluña esto ya pasó hace tiempo. El año 15, 16, 17, 18, en las ruedas de prensa de la Generalitat, en el Palo de la Generalitat, ya fueron muy tensas. En aquella época, los políticos que estaban dando las ruedas de prensa, la rueda de prensa, ignoraban de alguna forma algunos periodistas que eran algo críticos o muy críticos. Y el otro día retiraron una credencial a un periodista de un medio digital. La retiraron porque la pregunta, según el político, no era pertinente. Yo seguí en directo la rueda de prensa que tú citabas cuando el periodista le preguntaba con una amabilidad exquisita a Rufián y le volvía a repetir con preguntas muy concretas, frase corta. ¿Qué opina usted de la política del señor Marlaska? Era la pregunta en concreto. Era una pregunta, aquello sin ningún tipo de calificativo, sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de opinión. Era una pregunta concreta y es cuando dijo Rufián lo que dijo. Es un peligro, es un peligro que el político, para mí los diputados, los regidores, los concejales, sean autonómicos o estén en el Senado o en el Congreso de los Diputados, tienen una, para mí su símbolo está por encima de todo porque son personas que han sido elegidas democráticamente. O sea, ya no son individuos nominativos, sino que son personas elegidas democráticamente. Pero eso no es solamente el placer que puedes tener ser elegido en unas elecciones, sino que tiene unas obligaciones. Y la obligación pasa por responder a las preguntas de los periodistas. Los periodistas lo que hacemos es explicar lo que está ocurriendo en un lugar. Somos, de alguna forma, notarios de aquello que ocurrió en un tiempo y que los historiadores estudiarán en un futuro. El problema es ese estado de opinión que se asume la izquierda en situaciones en las que no tiene razón. Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver lo que voy a decir ahora con este debate que es mucho más periodístico y político, pero también de democracia y de libertad. No tiene nada que ver, pero el lunes pasado, creo que fue, hubo un incendio en un local en la Plaza Titúan en Barcelona y murió una familia, cuatro personas, un bebé entre ellos, un niño pequeño. Si eso hubiera ocurrido con otro tipo de alcalde que no fuera Ada Colau, teníamos en este momento manifestaciones diarias en la Plaza Titúan criticando la política municipal del Ayuntamiento de Barcelona. Por eso digo que a veces la izquierda, y yo soy menos crítico con la izquierda que mucha gente. Yo creo que la izquierda hace cosas muy buenas. Y a veces la izquierda se enmarca en un marco, valga la redundancia, que cree que lo que él piensa es lo bueno y que puede decirle a un periodista que se calle porque aquella pregunta que está haciendo está fuera de lo que es el sentido democrático. Y eso un político en el Congreso de los Diputados no lo puede hacer. Mucho menos cuando son permanentemente, día sí, día también, ejemplo de mala educación. O sea, si dijeron que estos son exquisitos. Pero es que son ejemplo día sí, día no, de mala educación. Te insultos, aún recuerdo siendo vicepresidente del gobierno a Pablo Iglesias, decir, cierra la puerta cuando se vaya, pero ¿eso qué es? O sea, y ustedes van a leernos la cartilla y a decirnos si estamos actuando bien y o estamos actuando mal. Hombre, por favor. Alejandro. No, sobre todo porque la respuesta de Rufián al periodista que le planteaba las preguntas, pues, daba vergüenza ajena, ¿no?, que un diputado utilizara esos términos para, oye, si no quiere responder, pues no respondo a la pregunta, a la siguiente y poco más, ¿no? Pero es que al final aquí lo preocupante también, como apuntaba Juan, suscribo todo lo que habéis dicho, es el silencio de las asociaciones de periodistas, ¿no? Es una vergüenza que nadie salga en defensa de estos profesionales que al final han pasado un filtro. No es alguien que se haya colado en una rueda de prensa que puede decir, oiga, no quiero hablar con este señor que no sé quién es, que ahora mismo es verdad que el Congreso tiene una labor, el Departamento de Comunicación, porque son muchísimos medios digitales que tiene que hacer un filtro, que tiene que seleccionar, y que no le puede dar el pase a la acreditación a cualquiera, pero a alguien que ha pasado por todo eso, que es un periodista acreditado, de un medio acreditado, y que plantea una cuestión, hablar de actitud indeseable, es que el problema, que no quieren someterse a ningún tipo de crítica, y al igual que comentaba Alex lo que ha pasado en Barcelona, no sé si en este caso hubiese sido un diputado del PP el que responde por un periodista de última hora, por ejemplo, qué hubiese sucedido en esa situación. Pero a mí lo que me preocupa de verdad es que no estén las asociaciones de periodistas para defender a su gremio, para defender lo suyo, y este silencio cómplice, la verdad, que es preocupante. Yo creo que muestra un poco el tipo de profesión en el que nos tenemos que desenvolver, y el papel cada vez más infantil en el que están cayendo una buena parte de la profesión y de los periodistas. Yo quiero recordar que al inicio del mandato de Donald Trump en Estados Unidos, Donald Trump inició una de las muchas batallas que inició, pues una fue contra un periodista de la CNN, al que acusaba de ser absolutamente anti-Trump, etc., y le retiró la acreditación. La presión del resto de medios fue tal que tardó, me parece, que un mes en devolverle la acreditación. Y ahí es la Casa Blanca, además, ¿eh? No era el Congreso de los Diputados, que sí, es el gobierno de todos, pero tiene un punto menos de representatividad, si me apuráis, que el Congreso o que el Senado. Tuvo que devolverle. No se la devolvió porque a él le apeteciera devolvérsela, sino porque el conjunto de los medios exigió lo que era una muestra obvia de defensa de la libertad de expresión. Este señor puede no gustarle a usted, y otros puede gustarle a usted y no gustarnos a los demás, pero este señor tiene derecho, ha conseguido su acreditación, a hacerle las preguntas que crea convenientes, entre otras cosas, porque, además, allí, lo sabéis, las preguntas, aquí también, es decir, se otorgan. Se dice, ahora habla usted, ahora no habla usted, en fin. Lamentable. Lamentable, sobre todo, además, por lo que muestra del espíritu de esta gente. Es decir, porque esta gente, estos que están promoviendo estos, son a la vez los que abanderan el diálogo y la concordia frente a los demás. Vamos a empezar por dar ejemplo. Vamos a dialogar con todos. No le demos más vueltas. Muy de pasada, si os parece, presupuestos, sorpresa Yolanda Díaz. Comentábamos antes de abrir los micrófonos, de empezar a grabar, que esta chica va muy rápida. Se están pasando todas las recomendaciones de 20, de 30 kilómetros por hora, de 50, de 110, y ya empieza a pasarse también las de la autopista, de 120 kilómetros por hora, tengo la impresión. Alejandro, Álex. No, creo que igual se puede quedar sin gasolina, ¿no? Como comentábamos, y no llegue a la meta, que ha entrado en una carrera prácticamente disparatada. Y ya el hecho de contar que alertó al gobierno antes del 8M, el sacar este tema en este momento, pues la verdad que dice muy poco de ella, que solo se puede enmarcar dentro de este movimiento electoral que le empuja en este instante a meterse en todos los charcos, pero solo por respeto a los miles de fallecidos, a los miles de enfermos de esta pandemia, que en buena parte se pudieron evitar como concentraciones que tuvimos el 8M. Y si ella tenía tan claro lo que iba a suceder, aunque el gobierno aparcara o metiera en un cajón sus recomendaciones, pues podía haber sido mucho más combativa, podía haber también intentado convencer a sus compañeros de escaño, como la ministra de Igualdad Irene Montero, que fue una de las que impulsó esa movilización. Y en cambio, pues prácticamente no dijo nada. Se cayó sabiendo lo que venía y teniendo datos que apuntaban al desastre que después se originó en España. La verdad que encima contar eso ahora y ver la pasividad que tuvo cuando el gobierno decidió no hacer caso de sus recomendaciones, esa presencia que tiene ahora permanente en los medios de comunicación, pues yo la echo de menos que lo hubiese tenido antes del 8M. Y cuando la pandemia estaba a punto de desencadenar una catástrofe en este país. Recordemos que Yolanda Díaz ha dicho, ha manifestado, que ha advirtido reiteradamente al gobierno del peligro que había sobre la pandemia, del peligro de lo que podría suponer esas movilizaciones y que en el gobierno le dijeron que callara y que no fuera alarmista. Eso es lo que ha venido a decir. Alex. Yo tengo dudas sobre el personaje Yolanda Díaz. Yolanda Díaz. Lo digo porque un gran líder como ella, como pueden ser otros, Casado, Pedro Sánchez, al final son productos comunicativos o productos políticos y electorales que a través de la comunicación se dirigen a un electorado muy concreto. No. Antes de la llegada de Pablo Iglesias, en España había gente que votaba al PP, gente que votaba al PSOE, y había una parte de gente que votaba en Cataluña Iniciativa, a Izquierda Unida, pero el de izquierdas más radical, aquel que aún pensaba que el comunismo era una posibilidad y una forma de solucionarlo todo, abandonó las urnas y dejó de votar. Y ahí está una generación que yo diría que en este momento está entre los 40 y los 70 años. Se produce el fenómeno Pablo Iglesias, recupera un voto muy de izquierdas, también seduce a una parte muy pragmática del PSOE, pero era ese fenómeno, más a la izquierda del PSOE. En este momento, ya sé que la sociedad ha cambiado y seguramente ese producto Pablo Iglesias ahora no existe y no es tan bueno, pero el nuevo producto que se llama Yolanda Díez yo creo que deja huérfanos a esa parte del comunismo más radical. Igual ella es tan radical, y la tontería que está diciendo estos días demuestra que igual pensábamos que era de una forma de ser y es de otra. Seguramente su buena relación con el mundo empresarial la convierte en una líder de los comunes o de Podemos más suavizada. Los contactos que tiene ahora con Errejón, que parece que Errejón está entre medio, entre el PSOE y Podemos, pero es posible, como ajustabais y como decía Juan, que no llegue al final del recorrido, porque para eso ya el electorado de izquierdas ya tiene al PSOE. Y volverán a los datos que dio en las últimas elecciones Alberto Garzón, que quedaban en toda España, en el millón, algo más, y que lo dejaba fuera la mayoría de provincias, fuera de la lucha electoral por el tanto por ciento. Por lo tanto yo tengo dudas ante el fenómeno que seduce. O sea, es que a la gente le gusta mucho, la gente de izquierdas, le gusta mucho. La convención del otro día en Valencia, pues bueno, fue muy criticada, pero los suyos no la criticaron. Todo, mujeres, todo, lideresas fantásticas de futuro. O sea, algo de seducción tiene, pero yo creo que es una seducción que en algún momento nos daremos cuenta que el oso lleva una piel... Vaya, que no es lo que parece. Que no es oso. Que no es oso. Alejandro. No, estoy completamente de acuerdo. Es que al final el planteamiento que está haciendo de cara a ese asalto a la Moncloa yo creo que está completamente equivocado. Aparte es que se está metiendo en unos charcos y de una manera, intentando sacar partido. Lo mismo sucedió con las movilizaciones en Cádiz, cuando el episodio de la tanqueta... Oye, demasiado tensión tenemos ya con lo que estaba pasando con los enfrentamientos para encima públicamente poner en entredicho la intervención de la Fuerza de Seguridad al ministro del Interior. No puedes eso internamente plantearlo y resolverlo. No. Antes de comunicarlo al ministro lo comunica a la prensa. A ver, yo creo que en el gobierno hay que resolver este tipo de cuestiones tan sensible de una manera discreta y creo que Yolanda Díaz tiene de todo menos discreción. Ahora es que está empeñada en sacar partido de todo lo que pueda darle algún tipo de beneficio electoral y mucho, como comentábamos, nos tememos que con todo el camino que tiene por delante, al final esto le va a estallar en cualquier momento. Yo creo que un par de apuntes solo en línea con lo que habéis comentado vosotros. Es curioso, ¿no? Antes hablábamos de los que hablan de Concordia y se quejan después de que intentan marginar a una serie de periodistas. Estoy generalizando, ¿eh? Bueno, aquí hablan de unidad, son incapaces de llegar a un acuerdo o intentan marginar a Manuela Carmena, que es una mujer que ha sido alcaldesa de Madrid y ha sido uno de los activos. Pues no, no la quieren. Entre otras cosas, está enfadada con los de Rejón. Tampoco está claro que lleguen a la unidad en Andalucía. Entonces, ¿usted qué bandera me lleva la suya? Pero si usted había dicho que no quería un partido de egos, una movilización de egos, ¿cuál es su bandera? ¿Cuál es su bandera? ¿La bandera de supervivientes, de nófragos? Y sumémonos a ver si así rascamos algo más. Pero no hay ninguna bandera. ¿Cuál? El feminismo. Esa bandera la tienen todos hoy, ¿o no? ¿Cuál es su bandera? En fin. Y el otro tema que quería comentar, hablando de esto, es decir, lo damos por hecho, pero yo quiero volver a levantar la voz. España no tiene por qué pagar. El pueblo español no tiene por qué pagar. Los ciudadanos de este país no tienen por qué pagar un coste tan elevado de un gobierno de coalición que no es un gobierno de coalición. Es una suma que reproduce proporcionalmente las mayorías, las cifras que hay en el Congreso de los Diputados para poder gobernar. Pero no es un gobierno de coalición. No es. No conozco. Recuerdo, entonces me interesaba más la política internacional, la situación en Alemania de la democracia cristiana y los liberales. Gobierno de coalición durante no sé cuántos años. Recuerdo casos incluso, si me apuráis en Italia, evidentemente, algunos casos en Holanda, en Dinamarca. Esto no es un gobierno de coalición. No les une nada, prácticamente. Nada. Nada serio. Nada serio. Si me dices, oye, no, sí, es que Estados Unidos, no lo sé. Tienen un programa económico común en el que les separaban 10 o 12 puntos, pero lo demás no. No. Calviño tiene un programa económico que no tiene nada que ver con el programa económico de Yolanda Díaz. Un marco laboral en la cabeza que no tiene nada que ver con el de Yolanda Díaz. Y Pedro Sánchez, como prestidigitador, aguanta, intenta templar con tal de que el barco no zozobre y llegue al 2023. Pero eso tiene un coste tremendo para el país. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Y no tenemos por qué pagarlo. En condiciones normales, el señor Pedro Sánchez habría cesado a la señora Yolanda Díaz. Y antes habría cesado a otros. Habría cesado a Marlaska en condiciones normales. El propio Pedro Sánchez, si tuviera claro, marco un programa de gobierno. No, mira, si tú estás en el gobierno, suscribes de peapa lo que el gobierno diga. Pero, además, ¿qué tontería es esa de que las deliberaciones en el Consejo de Ministros son secretas? Pero si no hay nada más público que las diferencias que se dan en el Consejo de Ministros, en este momento es en este país. Si no hacemos caso a eso, pues entonces resulta difícil hacer caso a cualquier otra cosa. En fin, Álex, que creo que tenías, querías intervenir, ¿no? Los gobiernos de coalición no existen en España. Y, bueno, vamos a recomendar que seguro que habéis visto esa gran serie danesa que se llama Borgen. Que ahí sí aparece un gobierno de coalición con todas sus dificultades. Hasta en un momento dado los liberales tienen que negociar con la extrema derecha y llegan a acuerdos puntuales. Llegar a acuerdos puntuales es llegar... Si en tu programa electoral tienes dos o tres puntos que puede coincidir con el nuestro, pues desarrollemos esos dos o tres puntos, no el resto. Además, con un actor, en el caso de Borgen, que es un personaje como muy despreciable, agricultor, pero obsceno, ¿no? Pues aún con este individuo político que reconoce el prestigio de Estado de la presidenta, llegan a acuerdos. En Cataluña, perdón que vuelva para aquí, pero el tripartito se llamaba tripartito, ya estaba bien dicho, no un gobierno. Eran tres partidos. Hasta en un momento dado el palado de la Generalitat estaba dividido por retos cuadrados. Aquí están los de Esquerra, aquí están los de Iniciativa, aquí está Maragall. Aquello fue cada uno pues iba a su bola y marcando sus propios criterios. Eso Montilla se dio medio cuenta y entonces lo que lo solucionaron, si el conseller era de Esquerra, pues el secretario era del PSC, ¿no? Pero nunca fue un gobierno y en este caso ya es el desastre evidente. Ahí hay dos gobiernos en paralelo que se reúnen en el Consejo de Ministros y cada uno va pues eso con su estilo y lo que tú has dicho, ¿no? Entre Calviño y Díaz queda muy claro. Y después ya políticas de consumo de Garzón, vueltos a cara a Garzón que parece que es un ministro que no existe, pero que están muy alejados, además de que solo dice cosas titulares reducidos y yo creo que muy negativos, pero no tiene nada que ver con que son las políticas que tiene el PSOE. Bueno, pues es lo que tú decías, ¿ya no te asombra nada? Pues no te asombra. Cada vez menos, cada vez menos. Intento agarrarme algo, no sabéis con qué desesperación, no sabéis con qué desesperación, pero cada vez menos. Muy bien, titular de esta semana, la portada de esta semana de la revista Inversión que ustedes ya tienen en los periódicos, en los kioscos, perdón, los kioscos que puedan encontrar y si no, pues en la propia web de la revista Inversión, en finanzas pueden acceder a ello y pueden comprar. Creo que la portada es en manos, ¿no? Sí. De Omicron, ¿no? En manos de Omicron, efectivamente. ¿Qué quiere decir? Que todo, cualquier expectativa de futuro pasa por cómo seamos capaces de frenar a esta nueva amenaza pandémica de la que conocemos incluso su capacidad de devastación. Existen todo tipo de dudas. Solamente hay apuntes. Algunos dicen que las vacunas están preparadas para resistir esta cepa, otros dicen que no, pero que hará falta no sé qué, pero en todo caso supongo que esto donde más se nota evidentemente es en el mundo empresarial, porque en definitiva el mundo empresarial o las familias, pero quizá con mayor dosis de preocupación, tienen que anticipar de alguna manera el futuro. Hay inversiones que no puedes hacerlas hoy para que te rindan mañana, en equipos, en cadenas, etcétera. Y supongo que esa falta de expectativas claras está maniatando todas las perspectivas económicas, ¿no, Alejandro? Sí, completamente va a tener un impacto. Lo estamos viendo en los mercados, en el crecimiento, en las empresas. Y si bajamos un poco al terreno, al día a día, me comentaba, por ejemplo, un empresario propietario de un restaurante que ya de cara a las navidades, esta semana le habían anulado 100 reservas. O sea, 100 personas habían dejado ya de... Y si eso le ha pasado a él, me imagino que en el resto de negocio está sucediendo lo mismo. Y también dice, es que no puedo planificar nada, es que tenía previsto contratar a una serie de personas, lógicamente, para reforzar la plantilla. ¿Y qué hago? Porque las cifras están bailando cada día, pero sobre todo bailando a la baja y la gente, pues con temor, empezando a tomar medidas, ya que tampoco el gobierno se muestra aquí muy explícito. Y todo lo que estábamos comentando anteriormente de datos, a mí me recuerda un poco también a lo que pasó en enero, en marzo de 2020, cuando sí contábamos los datos. Un caso en España, un caso en Italia, dos, no sé qué, poco a poco. Y hasta que al final ya eso se desmadró y era imposible seguir la cuenta porque aquello fue increíble. En esta ocasión tenemos la ventaja de que ya hay vacunas, pero al no saber si va a ser efectiva o no, parece que va a haber un plazo de un par de semanas cuando ya se tenga el conocimiento suficiente para ver esa efectividad y el tiempo que puede pasar hasta reformular, si no son efectivas las vacunas, reformularlas para que sean efectivas. La verdad es que se abre un periodo de incertidumbre ante el impacto que puede tener esta variante que nos ha llevado esta semana, lógicamente, a plantearlo en la revista, porque va a marcar todo tipo de decisiones de inversión empresariales en todo este plazo hasta que no se sepa si hay una solución efectiva y en qué plazo. La verdad es que es una situación preocupante. Los mercados lo han recogido con fuertes caídas. Sigue montado en una montaña rusa porque hasta que no vea claridad van a descontar un escenario bastante negativo y es fundamental que cuanto antes se pueda despejar estas dudas. Pero lo que es evidente es que el mes de diciembre, no sé, no soy muy optimista si se va a poder salvar o no a la vista de estos movimientos que estamos viendo. Alex, vamos a ser positivos. Me guardo esa carta siempre. Os debo decir que en relación al turismo, este puente, nada ha cambiado. O sea, con las distintas zonas con las que hemos hablado, con Cataluña, con Baleares, con la Comunidad de Madrid y con Andalucía, no ha habido viajes, no ha habido un exceso de anulaciones. Y en relación a lo que se está viendo en distintos aeropuertos, en el aeropuerto de Barcelona, en el de Madrid, la acumulación de gente continúa siendo la misma. Lo que quiere decir que seguramente, pues, Onicron no es suficiente. No hay demasiado miedo en este puente o en este acueducto en el que estamos. Pero eso ya ocurrió el año pasado. Recordar que el año pasado el puente más o menos, es verdad que octubre o noviembre se paralizaron muchos viajes, pero diciembre más o menos se pasó y fue a partir del 21 o del 20 en que se paralizó gran parte de los movimientos turísticos y en el caso de Cataluña se llegaron a cerrar dos zonas muy concretas. Por ejemplo, la zona de la Cerraña con lo que ocurrió de acumulación de pérdidas, porque ya estaban preparadas para la llegada de los turistas. Por lo tanto, este acueducto será muy importante para ver cómo superamos, digo, en el tema turístico y en España, porque es verdad que en el resto de Europa, Alemania está medio cerrada, Austria está cerrado, el Reino Unido lo planteando, o sea, hay una situación. Es verdad que Japón, por ejemplo, había cerrado sus vuelos con el resto del mundo y está ahora valorando volver a abrir, porque consideran que igual se pasaron, la decisión fue equivocada. Entonces, bueno, veremos, como tú dices, Alejandro, tenemos la vacuna que el año pasado no la teníamos. Creo que hay más responsabilidad por parte de la gente, sobre todo en España, que el índice de vacunación es elevadísimo. Creo que somos el segundo en Europa, por detrás de Portugal, que es el primero. Bueno, yo creo que podemos, quiero decir, si os pregunto, seguro que habéis decidido que vuestras vidas la próxima semana, semana y media, sean lo mismo. Y eso quiere decir algo. Bueno, yo sí, en principio, tengo un amigo que tiene una agencia de viajes, se iba este viernes a Londres y no se va. Porque hay rumores muy insistentes de que pueden obligarme a una cuarentena de no sé cuántos días. Bueno, es que en el Reino Unido ya es así, es una cuarentena, tienes que estar dos días. O sea, ya la metodología de ese Reino Unido es esa. Si te vas a un viaje de un fin de semana largo, vas a estar cuatro o cinco días y resulta que dos te los tienes que pasar encerrado en el hotel, pues, al fin. Sí, pero eso ya es otra cosa. Eso ya está en lo que es tu logística. Yo, haciendo el otro día el QR, las dificultades que tuve con el QR español, porque el portugués era mucho que fui a Oporto, era más sencillo, Yo pensaba, una cantidad de gente de entre 70 y 75 años que viaja, que ha decidido no viajar, porque en hacer ese QR hay que estudiar antes y en Harvard, no en una universidad cualquiera, porque es muy complicado. Y después, cuando intentas recoger el PDF del certificado y meterlo en un lugar, te dice que no y tienes... Las dificultades logísticas sí que complican la cosa, pero no lo que es la realidad. Bueno, pues hay mucha gente que no ha cambiado. Sí, sí que es verdad que ha habido anulaciones en reuniones de Navidad de empresas. Ahí sí que se ha visto... Ese caso sí que se ha visto afectado. Alejandro, ¿algo más? No, eso es lo que iba a decir, como comentaba Álex, que igual este fin de semana o este puente no cambia la situación, pero cambio el ejemplo que ponía, hablaba de las fiestas navideñas, ya que donde se está produciendo ya se va, porque la gente ya tiene un poco de aprehensión, bueno, pues a las reuniones en grupo, multitudinaria, ahí es donde es verdad que se está intentando poner el freno. Terremoto Ortega, Barta Ortega, terremoto Inditex. Pues, Alejandro, sorpresa, ¿no? Nuestros compañeros de Galicia han hecho una excelente cobertura de esta información, empezaron a adelantarlo cuando comunicaron o publicamos a media tarde el cese del consejero delegado que había nombrado Pablo Isla un año y poco antes, lo cual daba ya a sospechar que había mar de fondo importante, porque a un señor que tenía todo el poder o casi todo el poder, menos ser el propietario, aunque tiene un paquete rico de acciones, como el señor Pablo Isla, que le destituye a ser el consejero delegado que él ha nombrado, su mano derecha, pues evidentemente muestra una cierta tensión interna. Alejandro. No, la verdad es que han hecho nuestros compañeros de Galicia un trabajo excepcional, se han adelantado a los acontecimientos, que han sido una sorpresa total, porque es verdad que sí se hablaba dentro de la compañía de un plan de sucesión, del papel que iba a jugar Marta Ortega, pero tan rápido no. Fue a finales de agosto cuando consiguió una entrevista de Wall Street Journal y en ella, bueno, pues un poco presentaba sus cartas, pero no para que tres meses después se hiciera cargo de la compañía. Eso se veía como un primer paso, como una presentación, aquí estoy, pero no que los acontecimientos se desataran con esta rapidez, que la verdad que ha dejado a todo el mundo sorprendido. Y en esa entrevista yo recuerdo que hubo alguna frase de Marta Ortega que me llamaron la atención, por ejemplo, que no le prestaba atención a los grandes números de la empresa, que ella no estaba en eso, bueno, alguien que preside la compañía y que no le interese los números, las cuentas, pues la verdad que hace que uno se quede bastante intranquilo si fuera accionista de esa compañía. Por eso creo que han creado este nuevo comité de dirección con la vieja guardia de Inditex, porque también para mí es una sorpresa el consejero delegado que han nombrado, una persona que no lleva ni un año dentro de la compañía, con una formación en el sector bancario, no con experiencia en el sector de la distribución, como ya traía, por ejemplo, Pablo Isla, y la verdad que es un perfil que, no sé, veo ahí como un triunvirato, Marta, el comité, la familia y, por otro lado, el consejero delegado que vamos a ver cómo se reparten estos papeles. Y aunque digan que la línea va a ser continuista, que una gran empresa como Inditex, que no recambio, yo creo que no, la situación es muy compleja, muy complicada. Hay que tomar decisiones y, en muchos casos, decisiones valientes. Y no sé ahí si este recién aterrizado consejero delegado se verá en posición ante ese comité donde están los históricos de Inditex el tomar ese tipo de decisiones. Y también no sé si estos directivos, ese antiguo Inditex, es muy distinto el Inditex de ahora al que ha creado Pablo Isla. Yo veo el futuro complicado, con incertidumbre. No creo que va a ser fácil navegar en estas aguas a la nueva dirección de la compañía. Alex. Sí, yo ahí os dejo a vosotros que analicéis y que no tengo tanto conocimiento ni sobre Inditex ni sobre qué es lo positivo, lo bueno. Sí que es verdad que, como decía Alejandro, cuando se apareció la entrevista en agosto en el Corretor Journal, ahí ya se veía que había algún tipo de movimiento, movimientos que ya se habían hablado hacía tiempo, pero seguramente han empezado a ser más rápidos en los últimos meses. Yo recuerdo haber hecho hace como ya demasiado tiempo, unos 20 años, le hice una entrevista a José Manuel Lara. Hablábamos de literatura, de libros, del grupo, de la compra, de su padre. Y las últimas preguntas, la penúltima o la última pregunta, iba sobre su presidencia o su dirección, como él era el presidente ejecutivo. Y él me dijo, así como de pasada, que estaba llegando el momento de que seguramente trasladarle el liderazgo de gestión a una persona externa, porque él pensaba que era mejor que en un grupo como Planeta, en que las manos fuertes son la familia, la mujer de Fernando Lara, porque Fernando Lara falleció hace mucho tiempo, los hijos y demás, pues lo dirigían desde fuera. Y claro, como me dio ese titular, pues yo la entrevista la titulé así, que me lo estaba dando... Bueno, se montó un lío allí en Planeta, os hablo del año 2000, tranquilamente, porque eso suponía ir en contra de lo que eran las tesis de las hermanas y de los hijos, y los hijos aún no tanto, porque eran muy jóvenes, pero sí de las hermanas. Entiendo yo que Pablo Islas, yo no sé qué pensáis vosotros, yo creo que lo ha hecho bien, yo creo que ha sido un buen gestor y que ha liderado a Inditex aún en el lugar donde está, pero siempre un grupo familiar al final acaba tirando a la familia. Y ese seguramente es un error, un error de las grandes corporaciones. Y mira que seguramente el señor Amancio Ortega es muy listo. No, a mí hay varias cuestiones, aunque me intrigan, en línea también con lo que planteaba Alejandro. Primero, el perfil del nuevo consejero delegado, el señor Maceiras, que probablemente será una persona... El consejero delegado de Inditex es mucho consejero delegado, sobre todo cuando en principio Sandra Ortega va a ser una presidenta no ejecutiva. Y el señor Maceiras es un jurídico, es un abogado del Estado. Carece, por tanto, de experiencia en muchas áreas. Es decir, he leído, los compañeros hablaban de que se justificaban las diferencias entre la familia y el equipo directivo en que Pablo Isla miraba más la cotización que las que las colecciones, que el producto. Siempre claro, es que Pablo Isla era el señor presidente y el señor presidente lo que tiene que mirar es cuidar el valor de que tienen sus accionistas. Es que ya tendrá gente que se ocupe de las operaciones y estas cosas y de las colecciones y del producto. Es que es el presidente. El presidente representa a los accionistas. Por lo tanto, tiene que defender sus intereses. El primer interés de un accionista a corto, a medio, a largo plazo, pues es que su inversión gane valor. Es que no hay, no entiendo esa acusación a Pablo Isla. Después, me llama la atención que al consejero delegado, al número dos, no lo han echado de la compañía. O sea, no se va. Lo mantienen como director de operaciones y otras dos cosas que no recuerdo ahora. Oiga, en Zara, aparte de operaciones, hay pocas cosas más importantes. Entonces, este señor va a seguir manteniendo el control, pero fuera de los fastos. Claro, es que Zara fundamentalmente las operaciones es el 80% del negocio, es que es básico. O sea, es que su éxito radica en mover correctamente la logística, en el aprovisionamiento de las tiendas, en que funcionen todas de una determinada manera, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a explicar lo que son las operaciones en una gran compañía y entonces a este señor se lo dan, pero le quitan de la primera línea de exposición pública y este señor acepta. Bueno, puede que sea un señor muy bueno y muy generoso, pero es algo que a mí por lo menos me choca la atención. No sé, Alejandro, eso ha sido muy llamativo porque al final es que va a ser prácticamente un consejero delegado en la sombra, es que va a llevar la rinda que era de hecho el puesto que él tenía antes de que Pablo Isla lo elevara a... Sí, ahí era donde estaba como director de operaciones. A mí la verdad es que una compañía que es fascinante, que intriga también porque tampoco es que sea muy transparente a la hora de transmitir, de comunicar ahí en ese sentido pues indite la verdad que cumple lo justito, ¿no? Pero antes lo que comentaba de Pablo Isla, de su papel, oye, ya me gustaría a mí que todos los presidentes de este tipo de compañía cuidaran la acción como la ha cuidado Pablo Isla, que bueno, que en su mandato se ha disparado un 800%, que es que ha sido una auténtica gestión brillantísima y es una pena que una persona con 57 años y con la trayectoria que llevaba en este grupo deje de formar parte de él cuando muchas veces nos quejamos de lo contrario en el IBEX 35, que hay muchos presidentes que tenían que dar paso ya por muchas circunstancias y en este caso creo que era el menos cuestionado por la gestión que había hecho el que se va, que hay otros que están ahí que estamos esperando a ver si dan el paso. Sí, ya me imagino a quién te refieres. Muy bien, Álex, Alejandro, muchísimas gracias de despedir a todas aquellas personas que nos siguen por YouTube, poner el candado, el punto final al episodio de la plaza de esta semana. de la plaza de la plaza de la plaza de la plaza